Gracias. Ah, él, sí. ¡Oh! ¡Esto es un símbolo! ¿Y se agarra la canción? ¡No, no, esto es un símbolo! ¡No, lo desucen a Pepe! Eh, ¿llamá a tu amigo? ¿Quién es mi amigo? Eh, este es el tema. Tu amigo la subió. Pero esto, aquí hay un tema. Cuando agarrás. ¿Ves? Agarra la camiseta. Porque está... Conmigo. Está la paleta el hermano de Héctor, que va al bar, ¿eh? Sí. Ojo, ¿qué hace? Bueno. Es fuerte verlo con esta camiseta, ¿no? Es cierto. Perdón, es cierto. En la despedida de Gocchini jugó Marangoni. Eh, 91. ¡Estamos con Sam! Ya pasó Marangoni. Bueno, lo chiflaron. Los primeros años, Marangoni no podía ir a la... Sí. No podía ir a la cancha independiente. Gualtro García, así que imagínate, era Gocchini ahí el protagonista. Aparte, máximo guido de Lanús. Sin duda. Sin duda es el máximo guido de Gustavo. En la estatua, cuando estás a Lanús, en la estatua está a costa. Sí. No está a Sam. No me gusta usar la palabra. No me gusta usar la palabra. La despedida que hicieron a Sam en el último partido. No, no, no. Sí, sí, no. Máximo guiado. Dame mensajes, ¿sabes? A ver, ¿quién más? ¿Qué dicen acá? ¿Hay nuevos? Maidana de Boca-River. Sí. Lo que pasa es que pasó por otro club. Lo es Dor. Lo que pasa es que fue campeón de dos Copa Libertadores. Pero en Boca no había hecho mucho. En Boca salió. Pero el tema es si son Dor Traes o no. No, no son. Moner. No, no es Dor. ¿No? Moner. Al final, no, no. Uy, este sí. Ludueña la grabé. Este sí. A este le balearon el auto. Este sí. Pasa que... ¿Fue el reemplazante de Marangoni? Eh, claro. ¿El equipo de Solari? Claro. Poneme. No, no, no. ¿Le balearon? ¿Sabés qué auto tenía? Una Coupe. No, lo digo. Qué linda, la Coupe Fuego. ¿Qué linda. ¿Le balearon? Sí. Está mal. Dos gandicetas. Daniel Killer, Gustavo ponen ahí, ¿eh? Escuchame. ¿Y cómo jugó? Se centró a Newell. Este, campeón de la Supercopa. Sí. Qué jugadores. 88. Sí. Y campeón 89 con Independiente. La Núñez. Qué jugador. Era el 5 que te agarraba la pelota. Era conflictivo, ¿no? Espectacular. Metí y jugaba. Era conflictivo. Era conflictivo. En Racing... No, le pedía lo suyo. Sí. Le pagaron más Independiente y se fueron. Por favor, porque había dicho que quería ganar como Bochini. Bueno, el negro Enrique, Carlitos Enrique. Carlos, loco. Loco. El problema que tenía con... ¿Qué era lo que hizo? Con Pedro. ¿Qué hizo, claro? Que le dijo yo que lo ganó como Bochini. Está bien, ¿por qué no? No le dieron lo mismo que al Bochini. Yo quise ganar como Renato. Y no puede. ¿A quién no se puede? Sabés cómo que terminá. Dame algo. Dame algo. Policita. ¿Esto, sé cuándo fue esto? Esto fue el 14 de mayo y esto fue el 21 de mayo. Pero si no, pardo una semana, tardó. Una cosa. ¿Qué dijo esa persona? ¿Este sí es un reverendo? No, 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 no. Dijo eso. Una semana de diferencia. Una semana de diferencia. Le cortaron bien el pelo, por lo menos. Pasa el jugador, ¿eh? Recordemos que Polilla Grande... ¿Cómo se va a ir a Bochini? Jorge Orosman había andado muy bien en River. Llega Rubén, Polilla Chico, que anda muy bien en River. Es más, mejor anduvo en central que en los dos lados. Pero se fue a Boca. Se fue a Boca. Queda River afuera. Se guarda la Copa Centenario. Un alto referente de River hoy dijo no. Lo tiró a Bochini un camión. Lo tiró a Bochini un camión. No se dio cuenta la gente que no. Copa Centenario, la que gana gimnasia. River queda eliminado con Racing, cancha de Vélez. Da Silva erró un penal. A la semana, Da Silva está jugando para Boca. Un partido amistoso porque pasó de River a Boca. Pero no, se fue libre. Se fue libre. Para vos es door track. Tremendo door track. Tremendo. Jugó cuatro años en River, te chico. 65 partidos en Boca. Trece goles sin típulos. Este problema es que lo disfruta Arevalo, me parece. Lo que pasa es que en general, viste que a todos les duele cuando van para el mismo lado. Yo estoy todo transpirado que no paro. Y si no hay nadie que se va, ¿no te das cuenta que no hay nadie que se va? No te podés ir. Ustedes son poderosos económicamente. No, hacer el volver. Nunca estamos con una casa a vos. Se fue. Se fue. Vení, Dicacio. Vení, Nicolás. Vení a ver a Jota. Tenés que poner la cara. Vení a ver al negro Juan. Y paso. De los mejores número ocho de la historia de River. Además, ¿por qué? Demasiado corto el pantalón acá. Como te dije. No, ese pantalón. ¡Dailor! No. ¿Qué? ¡Pesetero! No. ¿Cómo te dije? ¡No respetaría a tu madre! ¿Cómo te dije? Klaus, el Villaverde, el trocillo de Enrique, te digo Jota Jota Merlo y Alonso. ¡Quince años en River, querido! Quince años en River. No, un jugador extraordinario. Claro. Jota Jota Merlo y Alonso. Pero bueno, fíjate. ¿Sabes que está disfrutando la temporada vos? Pará, ¿por qué hay dos espacios más allá? Eso me preocupa. Dame otro acá. ¿Por qué hay dos espacios? Vení, vení, Nico. Ese llorcito azul Francia. Talleres de Córdoba. Y Belgrano. Toda la figurita de Alonso. Es un profesional el señor, viejo. La hizo completa. Qué jugador era, ¿eh? No, pasa que Jota Jota era terrible. Nobles metió. Nobles metió. Sacá, sacá. Me onive, me onive. Sí, ponía otro, ¿qué? Y yo te hizo también esta. ¿También? Es la primera. Me gustaba la plata, Guillote. Cuidaba los intereses del jugador. Me gustaba la plata. La primera publicidad en una camiseta puso Guille, la de Vinos. Qué locura. Cuidaba los intereses del jugador.